Hello amigos, yo soy Claudia y les doy la bienvenida una vez más a este canal Hoy es mi día de facial, yo por lo general vengo una vez al mes a hacer un facial Para los que no sepan, un facial es un procedimiento de cuidado de la piel Por lo general hay muchos, muchos tipos de faciales, pero por lo general yo el que siempre hago es de limpieza profunda Que consiste en limpieza profunda, exfoliación, sacarte los punticos negros y después aplicarte una crema hidratante Como les digo hay muchos, muchísimos tipos de faciales En este lugar que yo vengo hacen, que les comento que es el que siempre me hago de limpieza profunda Hacen también unos que son como de vitamina C Pero bueno, yo por lo general trato siempre de hacerme el básico todos los meses Una vez cada tres semanas, una vez cada cuatro semanas es por lo general cuando yo vengo Y hoy casualmente me tocó mi cita, así que decidí traerlos Porque sé que algunos de ustedes tienen la duda o la curiosidad de cómo luce un facial profesional O sea, hecho por alguien que de verdad haya ido a la escuela, que se haya especializado en eso Porque muchas veces nosotros nos hacemos faciales caseros, pero nunca es exactamente igual que cuando te lo hace alguien de verdad En un lugar que está diseñado para que te hagan eso únicamente Antes de empezar quiero enseñarles el estado de mi piel Cómo está 100% virgen, sin maquillaje, sin ninguna crema, sin nada Sorry, el estado de mi cara ahora mismo es que me acabo de levantar, estoy demasiado cansada Posiblemente me quede dormida, pero no importa No sé si lo vean bien ahí, pero esta es mi piel sin nada de maquillaje Sin ninguna crema, sin absolutamente nada de nada No sé si lo noten, pero ahí tengo como que los poros más grandes Tengo como que partecitas un poco más rojas, de este lado también Tengo una que otra marquita, sobre todo aquí Esta parte de aquí Pero por lo general yo no considero que tenga la cara muy mal O sea, la piel no está muy mal Este era un granito que me salió y quise tocarmelo O sea, empezar a explotármelo Y se me quedó la marca eso Y bueno, aquí ya hemos llegado Extraordinariamente Llegué con bastante, bastante tiempo de antelación Así que voy a ir llenando este formulario que me dan en un principio Donde básicamente les doy permiso para realizar el facial Y cualquier otro procedimiento que ellos necesiten Aquí ya estoy lista para empezar Así que comencemos ¡Gracias! 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 Gracias. 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 And this is for the redness. So I don't get over here. Muy bien. 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 Muy bien.